bienvenidos todos a un nuevo tutorial a un nuevo vídeo primero que todo vamos a marcar la primera línea guía en este caso familia estamos haciendo con nuestra trimmer una trimmer de andy que corta muy bueno excelente recomiendo la trimmer ya casi no se ve en el mercado pero es muy buena aquí repasamos bien en la partecita de abajo para cuando vayamos a pasar una baja hola cheiver no nos creen no nos vayan a crear más líneas que nos vayan a crear una línea ahí que sea muy difícil después de eliminar la familia muy importante hacer ese paso con la palanca abierta vamos a crear una línea por encima de la línea de la trimmer una línea a un dedito familia mira un dedito hasta la parte de atrás digamos la guía perfecto hacemos este procedimiento bien hecho para cuando íbamos a eliminar la línea se nos sea más fácil limpiamos bien siempre hay que tener las dos manos ocupadas familia palanca a la mitad la palanca la mitad eliminamos esta línea mire lo fácil sin subirse hasta la línea de arriba sólo la línea que está en la partecita de abajo de la trimmer la que vamos a eliminar si tú te subes hasta la parte de la línea de la línea de arriba lo que nos va a complicarla cierra la palanca y la pasa sólo donde se ve la línea de la partecita de abajo y con este paso ya eliminamos lo que es la línea de la trimmer con este paso tan sólo en dos pasos palanca abierta y palanca totalmente cerrada pero hay que tener hay que saber hacer bien este este procedimiento para no llegar a cometer después algo peor hola 1 palanca abierta 1 palanca abierta hacemos una línea también por encima de la línea que nos quedó ahí muy fácil hacemos mismo procedimiento familia el mismo procedimiento con la número 1 palanca abierta limpiamos bien siempre limpien hacia abajo para que vayan removiendo todo el cabello que vaya vamos cortando todo enseguida lo vamos removiendo en el momento que tú vas limpiando va removiendo y va llevando un corte limpio limpiecito familia ahora el siguiente paso es con la 0.5 palanca a la mitad vamos a eliminar esa línea que no había quedado ahí muy fácil miren lo fácil que se va eliminando la línea o sea no lo llevemos hasta la parte de arriba sino un poco más de la línea que se ve en la parte de arriba más abajo porque si nos quedamos mire mire ahora cierro totalmente la palanca y se va a eliminar esa línea por completo claro no llevando hasta la línea de arriba porque se nos complica el desvanecido y miren que ya estamos llevando un desvanecido muy limpio excelente mira se ve limpiecito por todos lados siempre le recomiendo limpiar limpiar al cliente para que el cliente se sienta cómodo también con la guía número 2 palanca totalmente cerrada la pasamos en la guía en la línea que está ahí esa línea que se nos ve aquí hacemos es eliminar la línea que se nos está viendo y conectar enseguida con la parte de arriba ahí vamos limpiando mire limpiemos siempre el cliente para que el cliente no se sienta fastidioso al momento de hacer un desvanecido y todo el corte lo vaya llevando limpiecito así como va este corte familia con la número 1.5 palanca abierta vamos a eliminar esta línea lo más fácil posible con esta la 1.5 miren lo más fácil cómo se eliminó esa línea cómo se va eliminando esa línea lo más fácil no creo que de otra manera lo puedas entender más fácil familia miren cerramos la palanca la mitad cerramos la palanca y pasamos un poco más abajo para detallar lo que es la línea que no ha quedado ahí y con este paso ya que educamos lo que es el desvanecido miren excelente hay que repasar bien repasar bien ahí y limpiando miren limpiamos siempre para remover el cabello que nos vaya quedando muy importante o con la número 3 vamos a pasarla en la parte de arriba aquí conectar ya la parte de arriba miren conectamos siempre es muy importante las conexiones en el acabado de la parte de arriba para conectar es muy importante porque no se te vaya de una línea y entonces aquí le paso con la número 2 palanca abierta y termino de conectar aquí este paso muy importante las conexiones que no queden divisiones ahí en la parte del cabello muy importante de que no dejemos esas divisiones ahí porque se ve muy fea así ver te hace ver el corte muy feo limpiamos bien siempre le recomiendo limpiar miren ahora vamos a proceder a marcar lo que es aquí un poquito el cerquillo y quien está marcado aquí marcamos un poco y ahora procedemos a pasar lo que es la navaja es muy importante la navaja miren vamos a darle el acabado voy a aplicar ahora aplicamos un poco de agua el que quiera aplicar chavien lo puede hacer no hay problema familia recuerda seguirnos en todas las plataformas como yes barber familia recuerda suscribirte a nuestro canal también de youtube y mira que aplicamos agua que quiera aplicar chavien lo puede hacer entonces recuerda compartir los vídeos comentarlo reaccionar etiquetear a tus amigos que también quieren aprender lo que es este arte de la barbería está esta clase de desvanecido es muy importante aprenderla a hacer miren estos pasos muy importantes familia aquí no pasando la navaja o muy muy cuidadosamente estirando la piel para no cometer ninguna fisura al cliente y mire cómo ha quedado ese cortecito familia espero que me de saber en los comentarios si te gustó este vídeo las críticas lo que tú quieres hacer una crítica conductiva lo que tú quieras dejar una opinión ahí en el vídeo familia dios me los bendiga y nos vemos un próximo